En un evento en el que participaron los pequeños productores de leche de la sabana, el gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero, recibió en el municipio de Túqueres las acciones que le corresponden al departamento del proyecto Lácteos Alsacia. Ya es socio a la gobernación con 3.600 acciones, hay 200 socios entre pequeños y medianos productores, pues próximamente será socio el municipio de Túqueres y aspiramos que a diciembre los pequeños productores lleguen a un número de 800. ¿Cuál es la idea de este proyecto? Que este proyecto transforme la leche en derivados lácteos y que los productores de leche no sólo le vendan a la empresa, sino que sean sus propios dueños en un modelo empresarial de amplio contenido social que permitirá mejorar los ingresos de los productores. Este proyecto venía siendo impulsado por un grupo de productores y gracias a su priorización para ser financiado con recursos de regalías por parte de la alcaldía de Túqueres y la gobernación de Nariño, ahora se convierte en realidad. Para nosotros es una satisfacción muy grande realmente porque nuestra lucha viene ya de hace nueve años atrás, es decir, tocamos muchas puertas, pues por muchas circunstancias no se lo ha podido realizar en el tiempo que nosotros hubiésemos querido, pero de todas maneras estamos llegando ya a un punto en donde parece que podemos dar un parte de éxito a los socios. Tras cumplirse el acto protocolario de entrega de acciones y la puesta a la venta de 12.000 más de ellas a los pequeños productores de los municipios de Túqueres, Simués, Huetarillas, Apulles y Ospina, ahora comienza el proceso de su consolidación, primero con la etapa de construcción. Yo quiero terminar diciéndoles, hasta el último día que sea gobernador, que es hasta el 31 de diciembre estaré muy pendiente de este proyecto. Me comprometo algo, si quien me suceda lo acepta, yo le voy a proponer un empalme a mi sucesor aquí, sobre este proyecto. Este proyecto tiene un costo total de cerca de 5.500 millones de pesos, cuya etapa constructiva se financiará con recursos de regalías departamentales por un valor de 2.421 millones de pesos. Se espera que los 2.400 millones restantes para su dotación de equipos y maquinaria sean financiados con recursos del Pacto Agrario y el Comprez Agropecuario. Con gran éxito culminó el tercer Encuentro Binacional Colombia-Ecuador en gestión de riesgo de desastres realizado en la ciudad de Ipiales. Hemos definido cuáles son las amenazas comunes. El tema de la amenaza volcánica es algo prioritario, porque por falta de volcanes, aquí hay nuevos volcanes que no estaban dentro de la historia nuestra, como el volcán Chile y Cerro Negro, que hasta hace poco lo encontramos, pero en conjunto lo estamos revisando. Tenemos un protocolo para actuar en el tema de tsunamis, en el tema sísmico. Estamos abordando el tema también para el tema de lo que son el tema de inundaciones y deslizamientos. Este evento se realizó en el marco de los acuerdos del Encuentro Presidencial Colombia-Ecuador llevado a cabo el pasado mes de noviembre del 2014. El estado de seguimiento, el plan de acción que nosotros hemos definido y se ha definido entre los presidentes de cada uno de los países, en lo que tiene que ver en analizar e identificar cuáles son las amenazas que se encuentran en fronteras que compartimos entre los dos países. En este caso particular y en este año estamos enfocados al complejo volcánico Chile-Cerro Negro, que es una amenaza que compartimos los dos países, específicamente en la región de Ipiales con nuestra región de Tulcán. Durante este encuentro se estableció una agenda de trabajo conjunta que servirá de guía de desarrollo del Plan Operativo Anual Binacional 2015. Ya hay un trabajo mancomunado y una interacción permanente. Lo propio, quienes se encargan de los estudios meteorológicos, hidrológicos y de estudios ambientales. Se está trabajando en talleres permanentes, hay una red conformada entre los dos países, de tal manera que estos compromisos se han cumplido, realmente se puede dar fe de ello, así lo han reseñado en esta institución, en este encuentro. Al finalizar este evento, se reconoció por parte del doctor Carlos Iván Márquez el compromiso y la permanente colaboración de la Gobernación de Nariño a través de la Dirección Administrativa de Gestión de Riesgos Departamental. Gracias por ver el video.